Amigos, terminamos una semana marcada por la incertidumbre que deja la escasez de dólares en las entidades financieras del país. Mientras el gobierno inepto de Luis Arce y sus funcionarios del sector económico cacarean en los medios televisivos y radiales que no faltan dólares, otra cosa distinta es la situación cuando el ciudadano recuse a los bancos o casas de cambio en busca de adquirir dólares, cobrar una remesa o simplemente retirar los dólares que uno tiene dentro de sus autos. Se están dando casos, por ejemplo, cuando el ciudadano quiere cobrar su remesa que le han enviado del exterior del país, muchas de las casas de giro te dan como única opción recoger en pesos bolivianos, siendo que te han enviado en dólares. Luego vas a otros bancos y te quieren endosar billetes de corte menor de 20, de 10 dólares hasta de un dólar, es decir, una billete, sucios y casas que luego ni los mismos bancos te quieren recibir. Finalmente uno va al Banco Unión, que se supone que es el banco del gobierno, te dicen no hay que volvete el lunes, que el Banco Central no nos ha enviado hasta ahora. Esas excusas personalmente han sido con las que he sopesado en el Banco Unión. También se ha presentado casos de chantaje para recoger, por ejemplo, giros. La mitad te dicen llévate en dólares y la otra mitad en bolivianos. Claro, como la gente necesita su platita, no le queda otra que aceptar esas condiciones abusivas. Señores, o aquí los bancos y las entidades financieras se están haciendo a los pendejos queriendo ganar en ríos de vuelto, o es que en definitiva no hay una política sincera por parte del gobierno central. Se itero, una cosa es lo que dicen los personeros del gobierno en los medios de comunicación y otra cosa distinta está ocurriendo en los bancos, a tal punto que empiezan a proliferar letreritos ofreciendo por encima de los 7.1 la compra de dólares. Lamentablemente tenemos un gobierno que durante 15 años lo hemos venido comprobando que a la hora de mentir son extremadamente inescrupulosos, son unos masistas mitómanos sinvergüenzas, todo se puede esperar. Podría estarse desumbando nuestra economía y estos nos seguirán diciendo que la economía es mejor que la de Suiza, es más, lo dicen sin el menor descaro, siendo que ya somos un país donde el 80% de la población vive o mejor dicho sobrevive del precario comercio informal y aún así somos mejor que la economía de Suiza, eso lo dicen en su publicidad día y noche. Ahora también el gobierno habla de que presuntamente la economía del país está bolivianizada, usa bastante ese término, incluso vociferan que el 95% de las cuentas de Auzo son en bolivianos, atribuyéndose como gran logro de su política económica. Pamplinas, vayan a mamar a otra parte, mucha gente decide no abrir cuenta en dólares porque hay pues un draconiano impuesto de por medio, el ITF, impuesto a las transacciones financieras. Si tu cuenta en dólares es mayor a los 2.000 dólares, te tiran el 3 por 1.000, es decir que te sacan 3 dólares por cada 1.000 dólares que deposites y de nuevo te sacan otros 3 dólares cuando sacas 1.000 dólares de tu cuenta, en total te tiran 6 dólares por sacar y meter. Entonces la gente prefiere pues guardar sus dólares bajo el colchón, ¿o no es así? Los masistas critican a los gobiernos neoliberales, pero solo en el discurso. Ah, pero bien que mantienen todas las políticas y medidas económicas que dejaron los gobiernos del pasado. Y uno concreto es pues este, el ITF, impuestos a las cuentas en dólares, que fue creado por el gobierno de Carlos Mesa. Cerdos masistas, ¿por qué no eliminan ese impuesto creado por los neoliberales vendepatrias a los que critican? Así incluso, muchos que tienen los dólares bajo el colchón, los inyectarían en el sistema financiero, porque hoy abrir cuenta en dólares es para que te hagan un abusivo robo con el ITF. En síntesis, el gobierno masista no ha eliminado nada de las medidas que dejaron los gobiernos neoliberales, a los que tanto critican, reitero. Más al contrario, las han mantenido y las han profundizado. Por eso, siempre yo digo, de los gobiernos neoliberales vendepatrias, hemos transitado al gobierno masista mafioso. Hemos llegado de mal a peor. Esa es mi conclusión. Y seguiremos yendo al desastre si no frenamos toda la decadencia política encarnada en el MAS y sus falsos opositores. Dispositores.